La gente sí tiene sinceridad, pero la autoridad no les dice nada. Es posible que tu pastor en tu iglesia no sepa lo que te estoy diciendo. Porque tu pastor se fue a un instituto bíblico avalado por su organización religiosa. Porque no los dejan ir a otros institutos que no sean los de su propia interpretación. Y técnicamente no le enseñan la historia de la Biblia tal cual. Les enseñan la interpretación de la denominación de ellos. Estamos más adoctrinados de lo que estamos realmente enseñados. Tienes que tener en cuenta que el cristianismo no lo inventó Yeshua. Yeshua no era cristiano. Lo que nosotros realmente entendemos como cristianismo es la interpretación que los seguidores de Yeshua. Tanto los originales como los que vinieron después. Hicieron de las enseñanzas de Yeshua y como ellos las predicaban. La propagación de la interpretación de las enseñanzas de Yeshua a través de sus discípulos. Convirtió entonces a todos los demás en seguidores de los discípulos. Técnicamente por eso tenían diferentes interpretaciones. Y a eso se le llama cristianismo. El cristianismo de raíz siempre ha sido pluridenominacional. Porque siempre ha habido interpretaciones distintas de lo que vieron de Yeshua. Todos tenían una perspectiva de acuerdo a sus circunstancias. Claro Yeshua es el fundamento de lo que todo mundo predica. El problema es que el hecho de que Yeshua sea el fundamento. No quiere decir que le podemos dar como que responsabilidad a Yeshua de todas las cosas que hacemos. Mi base es Yeshua. Sí, sí puede ser tu base. El problema es que si lo interpretas mal lo que él dijo. A fin de cuentas luego estás echando culpas a Yeshua de cosas que él ni quiso decir de esa forma ni nada por el estilo. Entonces tengamos en cuenta que Yeshua no inventó el cristianismo. Vamos a leer entonces algo sobre la figura y la religión del Jesús histórico. Para realizar con mayor facilidad este contraste, resumo a continuación el sentir medio de la investigación de hoy sobre los rasgos generales que definen al Yeshua o al Jesús de la historia. Número 1, Yeshua nació durante el reinado del emperador Augusto, antes por tanto de la era cristiana, el año 6 a.C., probablemente no en Belén, sino en Nazaret. Allí creció y se educó muy intensamente en la fe judía. Número 2, Yeshua fue profundamente religioso y su religiosidad fue plenamente judía. Fue bautizado por Juan Bautista y se convirtió en su discípulo durante cierto tiempo. De él tomó los motivos principales de su predicación. La figura y pensamiento de Juan el Bautista enmarcan básicamente el pensamiento de Jesús o de Yeshua. ¿Tiene sentido? Yeshua predicaba lo mismo que Juan. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y Yeshua fue bautizado por Juan. Eso a los ojos de una persona visto desde afuera quiere decir que era discípulo de Juan. Y luego fue y predicó también. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. Suena como que era discípulo de Juan, pero la Biblia te lo pone en la tónica de que Juan era el precursor de Yeshua y por eso predicaban lo mismo. Número 3, la piedad y la religiosidad de Yeshua eran totalmente judías. A pesar de las apariencias y de una interpretación contraria que ha durado siglos, Yeshua nunca quebrantó la ley de Moisés, sino que la interpretó a su manera como hicieron muchos otros rabinos de su época. Yeshua buscaba solo resaltar lo esencial y lo más profundo de esa ley, de modo que su vigencia brillara con todo su esplendor y se pudiera poner en práctica con mayor intensidad y pureza. Tenga en cuenta, este libro está escrito para personas que creen en el cristianismo que habla de que Jesús vino a quebrantar la Torah. Por eso aclara el autor, Yeshua no quebrantaba la Torah, era un judío que la guardaba. Número 4, Yeshua reunió un grupo de discípulos cuyo núcleo estuvo compuesto de 12, que representaban simbólicamente las 12 tribus de Israel. Número 5, Yeshua habló y actuó como si fuera el portavoz de Dios para los momentos finales del mundo. El centro y la razón de ser de su predicación fue el anuncio de la venida inmediata del reino de Dios. Número 6, Yeshua no era un predicador universalista, sino que ciñó y limitó su predicación a las gentes de Israel, excluyendo prácticamente a los paganos. Se dirigió de forma especial a los pecadores en Israel. Anunció que el establecimiento de ese reino tendría lugar en un futuro próximo. El reino no había llegado aún al presente de él. Del estudio de la predicación de Yeshua, se deduce que el carácter de este reino sería complejo. Al tener lugar sobre la tierra de Israel, no se podría separar bien lo religioso de lo político. Número 7, Jesús o Yeshua pudo expresarse en alguna que otra ocasión, como si en sus propias acciones hubiera ya signos del comienzo del reino de Dios, aún siendo este reino futuro. Estaba a punto de irrumpir lo que se percibía en la derrota de Satán gracias a las acciones de Yeshua. Número 8, Yeshua realizó acciones que tanto él como sus contemporáneos consideraron milagrosas o sorprendentes. 9, Yeshua antepuso los aspectos morales de la ley judía a los aspectos rituales. En su enseñanza intentó mostrar cuál era la esencia de la ley. Radicalizó la interpretación de esta, pero permaneciendo siempre en su marco. No abolió el culto judío. 10, desde Galilea, Yeshua fue a Jerusalén en el último año de su vida, sea para celebrar la Pascua, para predicar la venida del reino o para esperar allí su instauración por parte de Dios. No se trasladó a la capital del país con la intención de morir como víctima de un sacrificio en pro de la humanidad toda. Y aquí viene un contraste entre lo que pasa históricamente y lo que la Biblia dice. El autor está diciendo que Yeshua fue a hacer lo que iba a hacer, que lo mataron, pues, por todo lo que predicaba. Pero en la Biblia tú sabes, porque el Yeshua de la Biblia es un Yeshua absolutamente todopoderoso, que todo lo sabe. No que no lo sea, estoy explicándole cómo la perspectiva es distinta. Y los autores de la Biblia, los escritores de los evangelios, por ejemplo, te están escribiendo desde 50 años en el futuro lo que ellos recuerdan de Yeshua y cómo en perspectiva piensan ellos, Yeshua ya sabía que iba a pasar todo eso. Porque en algún momento nos dijo, entonces nos muestra que él sabía. Y no digo que no pasó, sino que desde los ojos desde afuera suena, lo mataron. Él no iba para que lo mataran. De los ojos desde adentro dicen, él ya sabía que lo iban a matar. 11. Yeshua protagonizó un grave incidente en el templo y fue arrestado y ejecutado por motivos políticos de orden público, sobre todo. Porque su predicación del reino de Dios parecía muy peligrosa a los ojos de los romanos y de las autoridades judías. Murió en tiempos del emperador Tiberio crucificado por los romanos. 12. El movimiento de sus seguidores no fue perseguido por las autoridades romanas y continuó después de la muerte de Yeshua. Eso es verdad. O sea, nosotros vemos en el libro de los hechos que siguieron predicando, no los persiguieron. Eso es muy fuerte de comprender. Y aquí dice, se murió. Para el autor, Yeshua está muerto. Para ti, para mí, Yeshua está vivo. Pero aquí es irrelevante si está muerto o vivo, porque lo importante no son las historias de Yeshua en este libro, sino qué pasó con sus seguidores. Con este resumen, podrá el lector hacer la comparación mental que le pedí anteriormente. Puesto que ya conoce cómo es el cristianismo hoy en sus líneas generales de pensamiento. Y percibir cuán diversas son las interpretaciones y las relecturas que se ofrecen de esta figura histórica por parte de sus seguidores. Un solo caso para la reflexión. ¿Cómo puede encajar en la figura del Jesús histórico que acabamos de delinear las reflexiones sobre él como segunda persona de la Santísima Trinidad en los siglos 3, 4 y 5 del cristianismo? El autor hace esta pregunta y dice, a ver, si tú piensas que Jesús es Dios y es la segunda persona de la Trinidad o es Ejad con Dios o lo que sea, ¿cómo encaja eso con esto que te acabo de explicar? Un par de consideraciones finales. Como Yeshua no escribió nada, el recuerdo y la interpretación de sus acciones y de sus palabras fueron confiadas durante años a la tradición oral. Solo este hecho, dadas las limitaciones y condicionantes de esta tradición, explica la posibilidad de que se genere una gran variedad de interpretaciones posteriores. Y, punto número 2, lo que tantas veces se afirma de que Jesús superó el judaísmo o que Jesús quebró los moldes y el espíritu de su antigua religión o que Jesús rompió públicamente con la ley mosaica para así demostrar que traía algo esencialmente nuevo, parece ser radicalmente falso. Parece más razonable postular que Jesús no tuvo nunca el propósito de fundar una religión nueva. Esta vino después de él. Tras todo lo que te explicó ahorita y lo que explicó en el video pasado, que te invito a que vayas y lo busques, donde habla acerca de la imagen que tenemos de Yeshua respecto al cristianismo, te dice, hay dos conclusiones a las cuales llegar. Número uno, está difícil poder saber qué cosas realmente Yeshua sí dijo porque no dejó nada escrito. Y todo lo que nosotros consideramos que él dijo, lo sabemos porque lo interpretaron sus seguidores. Entonces, de inicio estamos nosotros ya condicionados con eso. Es punto número uno. La otra cosa que podemos sacar de conclusión es que Yeshua no rompió la Torah, que Yeshua no intentó hacer una nueva religión y que todos los que piensan que vino a acabar con todo lo anterior para hacer algo nuevo están totalmente equivocados. Entonces, ese punto número dos, usted y yo, si somos personas que guardamos la Torah y creemos que Yeshua cumplió la Torah, ese punto número dos, creo que lo tenemos bien clarito. ¿No? Yeshua no vino a romper la Torah. Estamos de acuerdo allí. En el punto número uno, tal vez aquí medio patinamos unos de nosotros por causa de que decimos, no, pero todo lo que dice la Biblia de Yeshua es real. El autor te dice, mira, la verdad es que todo lo que consideras que dijo Yeshua lo sabes no porque lo escribió él, sino porque lo escribieron sus seguidores muchos años después de haber él muerto o resucitado conforme tú lo creas. Yo creo que resucito. Detengámonos aquí. ¿Qué es una herejía? Sandu Bukur dice, pues tú y los que te siguen en esas condiciones. Lo siento, no lo sienta, no se apure y no lo siente tanto, yo no me lo estuviera diciendo. Pero sí, explicarle las cosas a Talit quitado y decirle, ¿sabe qué? Posiblemente Yeshua no es Dios. Eso es una herejía porque me estoy atreviendo a decirle cosas que jamás me dejarían hablar si yo fuera parte de un movimiento religioso. Que en el momento en el cual yo empiece a dudar de la veracidad de la Biblia, que lo hice, en ese momento las autoridades religiosas de mi tiempo y de entre comillas mi cobertura, que no lo son, pero en fin, me señalan y dirían, a ese no lo escuchen. Eso se llama, esa persona es un hereje. Así, sencillo y con ejemplos y gracias por darnos este comentario. Yo soy un hereje, absolutamente sí. ¿Pero sabe por qué? Porque para que haya una herejía, primero tiene que haber una ortodoxia. Ortodoxia es el conjunto de reglas que oficialmente se han establecido para un grupo. Estamos hablando de religión, pero se utiliza en cualquier ámbito. Si entonces una persona de ese grupo empieza a tratar de cambiarlas y decir, no, yo no creo esto, yo creo esto otro, y empieza a predicar esa cosa distinta a lo que ya el establecimiento dijo que es lo que se debe creer, entonces esa persona está predicando herejías. ¿Qué significa lo que acabamos de decir y que es importante que tú te repitas constantemente? Que no podemos decir que tal cosa que a una persona predica es una herejía si nosotros no tenemos la autoridad legal para determinar qué cosas son las que realmente se creen. Mientras no hay una organización con fundamentos que te dice esto y esto y esto y esto es lo correcto, avalado por la mayoría de nosotros, mientras no hay un consenso de gente que dice esto se cree, no se puede señalar como herejía cualquier cosa. No hay tal cosa como herejía a menos de que primero haya habido una ortodoxia. ¿Existía la ortodoxia antes de Yeshua? Sí, absolutamente, la ortodoxia del tiempo de Yeshua era la Torah. Por eso cuando Yeshua viene y contrasta con lo que dice a lo que le enseñaron a la gente en la Torah, cuando Yeshua, no que va a encontrar la Torah, pero cuando Yeshua dice es más importante el espíritu y la interpretación que la literalidad, él está siendo un hereje porque está yendo en contra de lo que se enseñaba por los rabinos del establecimiento religioso de su tiempo. Yeshua era un hereje a los preceptos del judaísmo de su tiempo. No estaba en contra del judaísmo, pero era muy controversial con lo que explicaba, por lo tanto, no les gustaba y por eso lo mataron. Existía ortodoxia. Si no, no hubieran tenido con cuál juzgarlo. Acuérdense, la Biblia dice que lo acusaban de romper la ley de Moisés. Si te acusan de romper la ley es que te están acusando de herejía. Sencillo y se acabó. A Esteban también lo acusaron de ir en contra de Moisés, dice la Biblia. Estaban acusándolo de herejía. Acusarte de herejía es algo bien fuerte. ¿Usted cree que a mí se me resbala que me digan, eres un hereje? No se me resbala. Eso es fuerte. Yo lo acepto porque sé cómo la gente es. Somos escandalosos. Pero no me gusta. ¿Usted cree que me gusta que donde sea llegue me digan, ese apóstata es hereje? Pero entiendo que la persona que me está diciendo no tiene idea que está hablando. Nada más habla porque tiene boca. A los ojos del Eterno yo sé que no lo soy. A los ojos de la gente, sí. Y ya. Ni modo. Tengo la bendición de que vivo en un mundo donde Gloria Adonai ya no llega la católica para cortarme la cabeza por estar cuestionando sus pensamientos. Si no, a usted también lo hubieran cuestionado hace mucho tiempo cuando se hizo cristiano evangélico. Muchos años atrás. ¿Es lo mismo como cuando hicieron el canon? Sí, pero no necesariamente. El canon de la Biblia autorizado que tú tienes el día de hoy de los 66 libros y de los 73 de los católicos y todo esto. Ese canon que tienes no es lo que determina qué cosa es herejía y qué cosa no es. El canon no determina la ortodoxia. La interpretación que la autoridad le dio al canon es lo que determina la ortodoxia y por ende determina la herejía. Porque todos tenemos los mismos libros de la Biblia, pero todos los interpretamos distintos. El problema no está en el libro que avalamos, sino en la interpretación que le damos. El canon fue resultado del concilio que estableció la ortodoxia. Cuando ya hubo un imperio romano cristiano con la autoridad política suficiente para reunir a todos los líderes cristianos de todo el imperio romano para entonces ponerse de acuerdo y decir esto es lo que vamos a creer. Que técnicamente no es cierto porque el imperio ya está dividido casi en dos partes y del imperio oriental nada más fue como un obispo y del otro lo fueron como 300. Entonces técnicamente todos los de Turquía, Grecia, Romania, Bulgaria, Israel, todas esas tierras mandaron a un solo obispo. Ellos no fueron representados en el canon y por eso es que la iglesia después se dividió en la iglesia católica romana y la ortodoxa, que es la que va de aquel lado. No estaban de acuerdo con la interpretación que la romana le estaba dando a todo lo que ellos decían esto es lo que vamos a creer. Eso tienes que entenderlo. La apostólica romana dijo esto creemos Dios es una trinidad y creemos que Jesús es sustancial con el padre y todas esas cosas. Y luego fueron agregándole el nacimiento virginal y todo eso, o sea le han ido agregando un montón de cosas a lo que ellos creen como dogma de fe. Y todo aquel que se opone a ese dogma de fe y está en los dominios de la jurisdicción política del imperio romano es un hereje. Por eso se iban de ahí. Aunque algo se ha establecido como ortodoxia no significa que esté correcto. Lo que acaba de decir es cierto. No existe herejía si no hay ortodoxia. Pero el hecho de que haya ortodoxia no quiere decir que la ortodoxia está bien. La mayoría de las personas realmente van a la iglesia con sinceridad. Pero la mayoría de las personas no tienen idea de realmente qué son las doctrinas de su iglesia. Así es que todo en balanza nos hace sentir como que una de dos o ay no pues no voy a creer nada. O sálvame señor y ayúdame a filtrar qué cosas vienen realmente de ti en medio de todas estas cosas que no sé si son tuyas o no. La gente sí tiene sinceridad pero la autoridad no les dice nada. Es posible que tu pastor en tu iglesia no sepa lo que te estoy diciendo. Porque tu pastor se fue a un instituto bíblico avalado por su organización religiosa. Porque no los dejan ir a otros institutos que no sean los de su propia interpretación. Y técnicamente no le enseñan la historia de la Biblia tal cual. Les enseñan la interpretación de la denominación de ellos. Si les dan clases en el instituto bíblico de historia universal. Si les tienen que dar clases. Y si les enseñan esto que estamos diciendo en cierta forma. Pero siempre les dicen pero acuérdense que esta es la correcta. Acuérdense que esto. Entonces estamos más adoctrinados de lo que estamos realmente enseñados. Yo aquí no te estoy diciendo acuérdate de lo que tú crees. Tú cree lo que quieras. Hoy te lo digo así. No porque yo quiero que te pierdas. Sino porque tú vas a creer lo que el Eterno te mostró a ti. No puedo hacer más por ti. Lo único que puedo es mostrarte las cosas. Y dejar que tú estudies más. En otros días de otros estudios. No te voy a decir esto. No porque soy incongruente hoy con aquellos días. Sino porque en los otros días te estoy explicando lo que yo creo. Yo le predico sobre lo que el Eterno me ha mostrado a mí. Pero no está usted obligado a pensar que lo que yo digo es la palabra de Dios. Porque no lo es. Pero el día de hoy yo te digo. ¿Sabes qué? Personalmente las cosas son así. Y con lo que me escuchas en otros días. Como siempre te lo he dicho. Es lo que yo interpreto. La gente muchas veces acusa sin saber. Guiados por otros. Cuando Adonai abre nuestros ojos al entendimiento. Recién ahí vemos lo equivocados que estábamos. Sí, es verdad. La mayoría de nosotros realmente solamente seguimos lo que dice el de enfrente. La mayoría de ustedes va a seguir lo que digo yo. Porque le caigo bien. Y no debería. No digo que no me siga. No digo que no me escuche. Le digo que tenga una conciencia personal de las cosas. Y si está de acuerdo con lo que digo. Está muy bien. Pero no nada más acepte porque sí. Por ejemplo. Si yo estoy congregándome con otros hermanos. Y luego les digo que dejaré de congregarse en Shabbat con ellos. Para estar con mi esposo e hija. Que no compartan mi fe. Porque es más importante. Y antes está mi familia. Y ellos dicen que no estoy cumpliendo el mandamiento de congregarme. Eso me hace hereje para ellos. Por pensar algo diferente. Tal vez no a ese punto. Tal vez no le van a decir. Eres un hereje ni nada de eso. Pero sí le van a decir esas palabritas como. No dejemos de congregarnos. O te vas a enfriar. Vamos a orar por ti. Palabras que te dicen las personas de buena intención. Pero te la dicen desde adentro de la burbuja. Porque no quieren abrir los ojos a muchas cosas más profundas. No te están acusando de hereje. Pero sí te están diciendo. Ten cuidado porque tienen miedo ellos de sentir lo que tú estás sintiendo. Pero es atractivo también para ellos. Porque ir más profundo siempre es lo que el Eterno nos ha llamado a hacer. Pero estamos nosotros acostumbrados. No a hacer ovejas. A hacer borregas. La oveja perdida no anda en pecado. La oveja perdida andaba en búsqueda. Si esa oveja hubiera sido una oveja pecaminosa. O sea no hubiera sido oveja. Las ovejas no son pecaminosas. Las ovejas son el pueblo del Eterno. No digo que una oveja o que tú no cometes pecado. Digo que la oveja está bien intencionada. Se pierde porque anda buscando algo. Esa oveja por lo menos andaba tratando de buscar. Porque a veces hay personas. Habemos personas que necesitamos ir un poquito más allá. En este mundo las personas que dejan huellas son las personas que se les zafó un tornillo. Y caminaron por donde los demás no van. Yo le canto una canción que dice. Con solo uno que tenga ese sueño. De pequeño ser y así el mundo cambiar hará diferencia. Creando conciencia y verá su entorno revolucionar. Con solo uno que tenga la vista puesta donde nadie más quiera mirar. El mundo se va a transformar. Tú eres ese uno. Lo has sido. Aunque toda tu familia diga que los dejarás. Si caminas pronto ellos vendrán detrás. Aunque todos tus amigos digan que no quieres ver. Si eres firme pronto los verás creer. Aunque tu pastor e iglesia digan. Necio ven aquí. Pronto dirán enséñame tú a mí. Y será en ese momento que comprendas la razón de por qué debe ser uno quien tome acción. Esa oveja perdida no estaba en pecado. Esa oveja perdida estaba en búsqueda. Tanta búsqueda tenía que su pastor se dio cuenta de que él necesitaba algo. Necesitaba trato especial. Que fue y lo buscó. Esa oveja se estaba cayendo en un risco. Y el pastor fue y la abrazó. Y no le dijo. ¡Pecaminosa oveja! La cargó en sus hombros. Curó sus heridas. Y al redir volvió. Dice el canto. La llevó de regreso al redir. No porque no. No puedes oír esto. Te traigo acá. No. ¿Usted no cree que venía de regreso el pastor con su ovejita? Y el pastor entendía las circunstancias. ¿Tú crees que el pastor de pastores, Yeshua HaMashiach, no conoce tu corazón? No conoce tu inquietud. No conoce que tú no eres como los demás. Puede ser una oveja negra. No quiere decir que no te ama. En la casa de su padre hay muchas ovejas distintas. Y conoce las circunstancias de cada uno de nosotros. Y nos trae de regreso al redir. O sea, en el redir no todos somos iguales. Tenemos patrones de conducta. Ese patrón de conducta se llama Torah. El ama a tu prójimo y ama a Elohim. Pero no somos iguales. Se predican mal las cosas. Predicamos pésimamente mal. Interpretamos mal las cosas. Mi esposa dejó un comentario. Muchos líderes aplican lo de Sabia es mamá. La explicación que hiciste de Rapunzel. Mira el video que tenemos aquí en el canal sobre Rapunzel. ¿Creer que Yeshua no es Dios es considerado pecado? Dile esto a uno de los líderes del ministerio del congreso de Hat. Y vamos a ver cómo te va. Yo no digo que yo no creo que Jesús es Dios o Yeshua es Dios. De hecho, yo creo que sí es. Pero esa es la primera cosa que tienes que creer. Yeshua es Ejad porque Yeshua es Elohim. No digo que ellos están mal. Yo también creo eso. La diferencia está en cuál es la actitud que tenemos respecto de personas que no piensan igual que yo. Porque hay muchas personas que me escuchan aquí que tal vez usted no piensa que Yeshua es Dios. Piensa que es el hijo de Elohim. Y está muy bien. No me molesta. No me afecta. No me hace diferencia. Porque yo no sé si sí es o no es. O sea, yo creo algo. Pero pues no es como que porque yo lo creo así es lo correcto. El problema es la autoridad religiosa diciéndote porque yo lo creo así es que así es. Esa es la diferencia. Yo puedo creer algo. Tú puedes creer otra cosa y se acabó. Pero si yo te digo yo creo esto y por lo tanto esto es lo correcto. Y si tú no lo crees tú estás mal. Eso sí es muy malo. Porque te estoy convirtiendo en un hereje nada más porque no aplicas las cosas como yo las creo. Y si yo tengo un poder político, religioso, autoritario sobre tu vida. Tengo la capacidad por la autoridad que tengo y la posición que tengo de poder hacer que las demás personas que son borregas. Que creen lo que yo digo como si fuera el evangelio. Cuando me escuchen señalarte a ti con el dedo y decir tú no piensas como nosotros. Yo hago que todos te den la espalda. Y yo te ostracizo a ti. Y yo te saco a ti. Te convierto en un hereje. ¿Quién crees que tiene más pecado? Tú que tienes una opinión propia. O yo que te quito la salvación nada más porque no te pareces a mí. ¿Quién es más pecador? El terror de los religiosos, dice. Estuve siguiendo diferentes videos y me decepcionó que no estás abierto a críticas. Uy, hermano, ¿cómo cree? Si me critican todo el tiempo, mire, me está criticando usted. Y eso te hace igual que un pastor. O sea, solo es tu verdad y no dejas que los demás te cuestionen. Si yo no dejara que nadie me cuestionara, no estaría todos los días, dos horas en vivo delante de usted. Para que me hable todo lo que quiera. Tenga en cuenta eso. Es muy bueno esto. Que tenga estas preguntas, que tenga estos comentarios. Justamente muestra que nosotros todos tenemos miedo a lo distinto. Porque tenemos un pensamiento ortodoxo. Yo creo que muchos de nosotros no usábamos la palabra ortodoxo hasta que empezamos a guardar la Torah. Y oímos de los judíos ortodoxos. Amado hermano, tú eras un cristiano ortodoxo. Porque hacías un montón de cosas bien cuadraditas. Y si te decían que ibas el domingo, tenías que ir el domingo. Y si alguien te guardaba el Shabbat, ese era el que andaba mal. Y así hizo una apóstata. Es literalmente la misma cosa. Una apóstata y un hereje es la misma cosa. Vamos a leer el concepto de herejía o heterodoxia. Ese es otro nombre que se le da a la herejía. Ortodoxia significa un solo pensamiento. Una sola doctrina. Heterodoxia significa un pensamiento múltiple. Diferentes formas de ver algo. Algunas de las fuertes discusiones de Yeshua con los rabinos coetáneos. Sugieren que tanto él como su maestro Juan el Bautista. Cuando predicaban la inmediata venida del reino de Dios. Y exigían el arrepentimiento y un comportamiento de acuerdo con ese acontecimiento. Podían ser considerados por algunos de sus contemporáneos como heterodoxos. O al menos como propagadores de una doctrina no recta. Quizá alguno pensara que Yeshua era un hereje. En especial al discutir sobre el significado profundo de diversos aspectos de la ley. Yeshua fue visto con malos ojos por escribas y doctores de la ley. Incluso llegaron estos a acusarlo públicamente de estar poseído por un demonio. Me encanta que esa posesión demoníaca que supuestamente Yeshua tenía. Se la dicen los mismos que acababan de creer en él. Lea usted Juan capítulo 8, 31 y 32. Y dice, Yeshua habló con los judíos que habían creído en él. Él les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la edad les hará libres. Y luego dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. No hemos sido esclavos de nadie porque dices tú que nosotros necesitamos ser libres. Y dice, porque ustedes son esclavos del pecado. Ese esclavo no permanece, el que es hijo permanece. Le sigue respondiendo y llega al punto de que se enojan tanto que agarran piedras y lo quieren matar. Y dice, tú eres un endemoniado. Acababan cinco minutos atrás de creer en él. ¿Qué pasó? Les dijo lo que no les gustaba. Literalmente es la misma escena. Ahora bien, este vocablo hereje, así como el sustantivo herejía, no significaban en tiempos de la predicación de Yeshua lo mismo que significan hoy. Ni mucho menos. Una herejía del griego airesis era en el siglo I, si se trataba del mundo pagano, una escuela filosófica con sus opiniones e ideas específicas sobre el universo, el hombre, la sociedad o la moral. No sé si usted conoce la palabra cínico. Te dicen, eres un cínico. Y decidite cínico, el día de hoy suena que eres una persona que eres desvergonzado, que dices las cosas y no te importa lo que dicen los demás. Y si te dicen, estás haciendo esto, las haces de forma irónica nada más por molestar. Una persona cínica. Pero la palabra cínico viene de una escuela filosófica griega considerada por los ortodoxos como Platón, como una escuela de gente, de loquitos. Así como los loquitos que andan en la calle y que hablan cosas que nadie les hace caso. Los filósofos cínicos eran personas que eran casi indigentes, que andaban en la calle y que hablaban cosas bien raras. Y uno de ellos, el más importante de todos, se llamaba Diógenes. Le decían el perro porque la palabra cínico viene de la palabra canino, que tiene que ver con perro. Diógenes era el opositor número uno de Platón. Platón era un hombre muy elegante que le gustaba andar de fanfarria, que todo el mundo lo viera. Y Diógenes era su piedrita en el zapato. Le caía bien gordo. Un día llegó Alejandro Magno. Estaba muy emocionado con las enseñanzas de Diógenes. Y lo quiso conocer. Y se paró frente a Diógenes. Y Diógenes estaba acostado en el suelo. Y le dijo, yo soy el emperador del mundo. Yo puedo concederte lo que tú quieras. Tú y tus enseñanzas me han sido muy atractivas. Quiero conocerte. Diógenes el cínico. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Diógenes le dijo, quiero que te quites de enfrente porque me estás tapando el sol. A ese hombre no le importaba quién te hubiera enfrente. Él decía las cosas como eran. Y hoy en día, entonces, a una persona que no tiene técnicamente vergüenza de decir las cosas. Porque simplemente las quiere decir. Le dicen, eres un cínico. Pero, ¿es un cínico de los buenos esa persona? Yo soy un cínico de los buenos. Espero no ser como Diógenes porque Diógenes estaba bien loco. Ya usted lo estudiará y va a darse cuenta de que el tipo estaba bien zafado en la cabeza. Mal. Pero al menos en ciertas cosas, sí me gustaría ser un cínico. Entonces, una herejía es una escuela del pensamiento. Nosotros usamos palabras que no sabemos ni de dónde. En el mundo judío, una herejía era ante todo una secta. Un partido. Una denominación de un grupo religioso. Los fariseos, los saduceos o los esenios formaban cada uno de ellos una airesis. Había una inmensa diferencia de pensamiento teológico entre un fariseo y un saduceo. Y sin embargo, todos se consideraban judíos leales. Por lo tanto, airesis no debería traducirse en este momento como herejía. So pena de entender mal el vocablo. Al principio de su conversión, entre comillas, Pablo de Tarso se había cambiado simplemente de airesis, de la de los fariseos, a la de los nazarenos. Sin embargo, poco a poco, hacia los años 60 o 70 del siglo I, el grupo mayoritario de los judíos empezó a considerar a los nazarenos como no ortodoxos por su ideario teológico puesto que se desviaban de lo normal o lo normativo. De lo que constituía la norma o pensar medio sobre lo que desde el punto de vista era lo fariseo. Aquí es donde entendemos más lo que es una herejía a los ojos del día de hoy. Dicen los predicadores de las raíces hebreas, famosillos, tenemos unidad en el fondo, pero diferencias de forma. Y eso quiere decir, tolero lo que tú predicas aunque no lo veas exactamente igual que yo, porque tenemos el mismo fondo. Es decir, creemos que Yeshua es Yahvé. Ya si tú guardas los Moadim distinto que yo, pues está bien. Pero en el momento en el cual tú empieces a mover el fondo, ya no eres igual que yo. Y ahora eres un hereje. De este modo, el concepto de secta o herejía aplicado a los cristianos desde el judaísmo comenzó a perfilarse como una heterodoxia peligrosa que promovía rechazos y convulsiones sociales dentro de los judíos normales. Ya no se les veía como simplemente otra interpretación de la Torah. Ya se les empezaba a ver como algo completamente desviado de la Torah. Y tenga en cuenta que tenían razón. Yeshua no rompió la Torah. Yeshua no enseñó a romper la Torah. Los creyentes que interpretaban lo que él dijo, sí enseñaron eso. Y por eso dice aquí, los que seguían guardando la Torah empezaron a decir, estos ya no están. Ya están agarrando pa'l monte. Ya se están haciendo otra cosa. Ahora creo que no deberíamos permitir que nuestros seguidores sigan oyéndolos a ellos. La Biblia dice en Hechos capítulo 15 que cuando le mandan los apóstoles la carta a los gentiles a lo largo de las naciones respecto de qué hacer para introducirse en el camino de guardar la Torah. Les dieron cuatro instrucciones, absténganse de pecados sexuales, ya sacrificado a los ídolos de ahogado y de sangre. Y luego Santiago dice, es necesario con que eso que les mandemos es suficiente porque cada Shabbat van a ir a la sinagoga donde se les va a predicar a Moisés. Y la sinagoga era un lugar donde no les predicaban de Yeshua, les predicaban solo la Torah. Quiere decir que en la sinagoga convergían fariseos, con esenios, con forzaduceos, con nazareos y con todas las otras sectas o las otras herejías del judaísmo. No había ningún problema con que todos, no importaba la interpretación que le dieran al Torah, estuvieran allí. Porque Yeshua dijo en Mateo 23 que cuando los maestros se pararan en la cátedra de Moisés los escucharan. Porque ese día solamente leían la Torah. Ya cuando se pararan de allí, dice, ya cuestionales lo que digan. Porque Yeshua te estaba diciendo, cuidado con las enseñanzas de los otros, escucha lo que yo te digo. Por eso decía, aprendan de mí. Entonces no había problema con tener personas de diferentes denominaciones del judaísmo o herejías o sectas del judaísmo en la sinagoga. Hasta que una de ellas, la de los nazarenos, dejó de considerarse a sí mismo como regidos por la Torah. Cuando dejan de creer que deberían guardar la Torah, los demás que sí guardan la Torah dijeron, pues entonces, ¿qué están haciendo aquí? Y los empezaron a ver feo y los empezaron a echar para afuera. Se hizo la rotura entre el cristianismo, porque ya era cristianismo prácticamente, y el judaísmo. Tenemos un video que se llama ¿Cómo se creó el cristianismo? Búsquelo. Hay algo de esto. Por otro lado, por parte de los nazarenos mismos, pronto llamados cristianos en la ciudad de Antioquía, las herejías, entre comillas, fueron ante todo divisiones o partidos internos. Por ejemplo, en Corinto, en 1 Corintios 11-19, aunque pronto también adquirieron el sentido de desviaciones heterodoxas del pensamiento teológico. Común o mayoritario, en el periodo tras la muerte de los apóstoles, el vocablo herejía se irá especializando poco a poco en el sentido parecido al que tenemos hoy en día. Una desviación doctrinal del pensamiento mayoritario de la iglesia. Mientras que en el judaísmo oficial, este concepto aparecerá solo nítidamente en la época del Talmud. En el redil existen ovejas distintas, que pese a esas diferencias el amor nos une. Claro, el amor de verdad basado en la Torah, en nuestro Señor Yeshua. En esto conocerán que somos sus discípulos y nos amamos los unos a los otros, aún siendo diferentes. Me gusta mucho utilizar una ilustración. Si yo le pregunto a usted, dígame los nombres de los discípulos, es posible que ni se lo sabe todos. Y usted debiera, porque oye, pues esos son los que te enseñaron lo que tú crees. Pero Yeshua tenía dos discípulos. Uno se llamaba Mateo y el otro se llamaba Simón. Y no me refiero a Simón Pedro, me refiero a Simón al que le dicen el celote. Mateo era un recaudador de impuestos. El imperio romano gobernaba toda Europa y Medio Oriente. Pero para poder coexistir, el imperio romano no venía y decía, aquí vas a creer esto y vas a gobernarte por puros gobernantes romanos. El imperio romano tenía una estructura de gobierno bastante eficiente, porque lo que hacía era que llegaba a conquistar un lugar y ponía a los gobernantes de ese mismo lugar, pero les ponía también encima, arriba de varias comarcas o de varios reinos, ponía un gobernante romano. Habría un montón de lugares conquistados y pocos gobernantes. Entonces lo que hacía es que les hacía a los conquistados seguir gobernándose como ellos lo hacían y religiosamente como ellos consideraban, para que hubiera paz. Es un concepto político, lo aprendí en la universidad, que se llama Pax Romana, P-A-X, porque es la palabra paz, pero con X por latín. La Pax Romana era una garantía del imperio romano de poder viajar a través del imperio si tú eras ciudadano romano sin ningún problema que te agarraran las aduanas. Es como el día de hoy la Unión Europea con el pasaporte comunitario que puedes viajar a través de toda Europa mientras tú seas un europeo o un comunitario. Bueno, eso lo inventaron los romanos, le daban a cualquier ciudadano romano la posibilidad de viajar y los romanos eran tan buenos ingenieros que muchos caminos que hicieron todavía perduran en Europa. ¿Conoce usted esa expresión, todos los caminos llevan a Roma? Y la expresión preguntando se llega a Roma, bueno, eso viene de allá, porque estaba tan bien hecha la estructura de caminos del imperio romano que podías viajar sin problemas a través de todo el imperio. Yo hice una sección hace años atrás, se llama Preguntando, se sale de Roma, porque literalmente estamos igual de ignorantes y necesitábamos salir de allá. Continúo con lo que les estoy explicando. Los discípulos de Yeshua entonces tenían uno que se llamaba Mateo, que era un publicano, que era un judío que trabajaba para el imperio romano y que lo que hacía era cobrarles los impuestos a todas las personas para dárselos al imperio romano. Mateo se convirtió en uno de los seguidores de Yeshua. Mateo se convirtió en uno de sus escribas, porque literalmente yo creo que Mateo ahí andaba atrás de él. En la serie de los elegidos, mírela, está bien padre, Mateo es mi personaje favorito, ahí anda y es un muchacho que anda siempre con su cuadernito y apuntando todo. Pero hay otro seguidor de Yeshua al que le dicen Simón el celote. Y los celotes eran, para todos los efectos de cómo decimos las palabras y no sabemos, eran terroristas. Los celotes eran personas que vivían en las montañas, afuera de los pueblos, que se encargaban de vez en vez de meterse a matar a todos los enemigos del judaísmo y de la fe judía. Entonces Yeshua hizo con su enseñanza, con su ejemplo, discípulos de un enemigo jurado del judaísmo y de la fe judía y de la identidad judía, siendo un judío llamado Mateo. Y a un ultranacionalista judío que en otra vida, si se hubiera topado con Mateo, lo hubiera matado. Y Yeshua los hizo a los dos discípulos suyos y los hizo que se amaran. Aménselos unos a los otros y así conocerán los demás, que ustedes son mis discípulos, cuando se amen. Nosotros decimos, ah, sí se amaban los discípulos. Le digo, no sabemos ni qué hacemos. Mira las cosas y date cuenta qué tan difícil es que una persona que no está transformada y que ha dejado voluntariamente su estilo de vida anterior, esa persona sea capaz de decir, yo ya no voy a tratar de matar al otro porque el otro ha sido un traidor a la patria. Tal vez el día que se dio cuenta de quién era, hubiera pensado, ¿por qué este Yeshua lo eligió? Yo creo que todos lo pensaron, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eligió a Mateo? Pero tenía un propósito. Y si nosotros pensamos nada más porque el otro no piensa igual que yo, ya es un hereje. No, hombre. Tanta misericordia que el eterno nos ha mostrado para tanta barbaridad que se nos ocurre creer y decimos que lo hacemos para él. Elías dice, ¿existe algún humano que haya podido cambiar la ortodoxia en la historia humana? Es que al hacer esta pregunta me recuerda al anticristo que se dará al poder para que le adoren, pero en la antigüedad existió. Sí, claro que sí. Los gobernantes romanos cambiaron la ortodoxia del imperio romano. La ortodoxia católica romana, Pedro siendo la cabeza de la iglesia, María siendo codivina con Dios y todo esto. La ortodoxia católica romana es la misma que fue la ortodoxia romana politeísta, porque la idea del Pedro que ellos tienen y hasta las estatuas de Pedro son las estatuas de Júpiter. Y las estatuas de Júpiter romanas son las estatuas de Zeus griegas. El catolicismo romano de hoy, con todo su panteón, la palabra panteón significa el lugar de dioses, con el panteón de santos que adoran, es la misma cosa que los romanos adoraban. Es decir, que es la misma religión, pero pintarragiada. Por lo tanto, lo que hizo Constantino, que dicen, él creó el cristianismo, no es cierto. O sea, no es como que dijo, vamos a creer el cristianismo y lo inventaron. Era una evolución. Lo que pasa con Constantino simplemente es por fin el triunfo de que ahora mayoría política ya pueden establecer las cosas. Si nosotros toleramos algo que es malo el día de hoy, nuestros hijos lo van a ver como normal. Cuando ellos sean adultos, lo van a poner en ejercicio. Y luego, cuando sean un poquito más adultos y estén en el poder político, se va a hacer la norma de conducta y cualquiera que piense distinto. Entonces, ese será el que esté mal. El anticristo, como figura del emperador romano, no vino a obligar a la gente a... Nada más van a adorar el domingo. Ya tenían 200 años haciéndolo. Y empezó desde el tiempo en el cual los que interpretaron mal a Yeshua dijeron, no, aquí ya no hay que guardar la Torah. Eso es una evolución. Después de una herejía, en el mejor de los casos, se debería platicarla, indagarla, estudiarla, orarla, para llegar a uno mismo a pensar y actualizar la ortodoxia. En realidad, sí. Pensamos equivocadamente. Pensamos que debemos combatir las herejías. Pero en realidad deberíamos escuchar. Porque tal vez lo que se está diciendo hoy se ve como herético, porque se ve contrastante a lo que hemos pensado. Pero con el paso del tiempo, termine siendo lo que la mayoría de las personas está viendo. Porque el tiempo cambia. Con todo respeto. Porque sé que esto es fuerte de asimilar por muchos. Pero si nosotros seguimos creyendo que debemos aplicar la Torah literalmente a rajatablas y tomar los conceptos de hace 3.500 años atrás y decir, al día de hoy se aplican exactamente igual que en ese entonces. Y satanizar a las personas y diciéndoles, si no lo aplicas así, entonces estás haciendo eisegesis y no exégesis de la Biblia. Si obligamos a las personas a seguir nuestros conceptos y nuestras interpretaciones no actualizadas. So pena de que si ellos no piensan igual, ellos están mal. Y nosotros tenemos el poder de ofender a las personas de esa forma. Si hacemos eso, estamos cortando las piernas a la fe en movimiento que debemos tener. Nosotros deberíamos tener una fe que se mueva. Y el mundo cambia y nosotros también cambiamos. Y si nosotros cambiamos nuestra fe, no que tiene que cambiar, pero tiene que modificarse porque el mundo cambia y tu forma de ver el mundo también. Porque si nosotros fuéramos así de literalistas, mi hijito, usted no tenga baño en su casa. Porque la Torah dice que tengas una estaca. Y cada vez que tengas ganas de ir a hacer tus necesidades, tu excremento, si lo dice la Biblia, vete al monte, agarra la estaca, haz un agujero y tapa todo lo que tú hayas hecho. Porque eso es lo que la Biblia dice. Sin embargo, entendemos que no, ¿verdad? Porque las cosas cambian. No quiere decir que no se aplica. Quiere decir que tal vez tiene su lugar y en algún momento se puede hacer. Pero entendemos, pues nada más que somos cabezones. Porque entendemos para lo que nos conviene. Giovanna dice, hoy la herejía también se llama discurso de odio. La palabra discurso de odio va más en el sentido de la autoridad. ¿Quién hace más daño? ¿La una persona que se levanta y cuestiona o la persona de la autoridad que aplasta? Y dice, ese está mal y todos los que lo hagan están mal también. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más prestigio? ¿Quién tiene más que perder? Y al tener más que perder, ¿quién tiene la capacidad de destruir más? El discurso de odio se hace desde arriba de la persona que tiene autoridad. Y piense lo que le digo porque no tiene que ver nada más con religión. La mayoría de las veces donde usted piensa que el mundo dice, es que esto está mal, estos son los malos, esto y esto. En realidad tú estás siendo llevado por los medios de comunicación que están comprados por personas en autoridades de élite. La mayoría de las cosas que tú crees que son de cierta forma son muy distintas si las vieras por dentro. Lo que nosotros consideramos como real en este mundo muchas veces es una ficción. Hay una película que le recomiendo que vea. Se llama Wag the Dog. La palabra wag es en inglés, significa cuando el perro mueve la cola. El batir la cola. Y al principio de la película dice, ¿por qué el perro bate la cola? Porque el perro es más grande que la cola. Pero si la cola batiera al perro sería algo antinatural. Es una película con Robert De Niro, con Dustin Hoffman, con Ann Hedge y con Woody Harrelson. Actores famosos de Hollywood. Sobre cómo el gobierno de los Estados Unidos fabrica a través de los medios de comunicación una guerra inexistente contra un país que no les hizo nada solamente porque quieren tapar algo que hizo inapropiado el presidente de los Estados Unidos. Mire la película. Le va a hacer reevaluar lo que miran los medios de comunicación. Richard dice, a modo personal una herejía es peligrosa. En el sentido de que algunas veces una herejía mueve masas y generalmente ocurren desastres. Sí, sí, sí lo es. No le estoy diciendo, ah, las herejías son buenas. No, le estoy diciendo que herejía es pensamiento distinto. Pero no es malo tener ortodoxia. Lo malo es nosotros no estar atentos a todo. Si bien la Biblia tiene mucha manipulación de la ortodoxia para que pueda todo cuadrar con lo que quieren. Aún así, el valor fundamental de la vida de la persona tiene sentido. Si tú estás en un lugar donde te enseñan acerca de que te cortes la mano. O sea, tú crees que eso es bueno. Eso está pésimamente malo. Son herejías. Sí, sí son herejías. Pero también es herejía pensar que Yeshua no es Dios. O sea, fíjese nada más. Usamos el término muy a la ligera. Tengamos cuidado. Una herejía es un pensamiento distinto de lo normal. Pero lo normal a veces no está bien. Entonces la herejía puede tener una connotación no tan nociva. Y una connotación absolutamente nociva. Mi esposa dice, lo que hicieron contigo fue discurso de odio. Porque se levantaron un montón de gente para señalarte. Yo hasta siento como que si fue a propósito, ¿no? De repente de la nada, un montón de gente diciéndonos cosas. Ayer hice un coraje en la foto que le puse a mi esposa. Salió una señora a decir ahí, a los que buscamos las cosas espirituales, a los que buscamos las cosas de la Biblia, no nos interesa su vida. Ególatras narcisistas que les gusta poner selfies con su familia. También me pueden decir, y me va a molestar, pero yo los pongo en su lugar. Pero me hirió mi corazón porque se atrevió a decir algo sobre algo hermoso sobre mi mujer. Fuera hombre, me lo desdraño. Qué vergüenza, señora. Si usted anda por acá de metiche, porque se supone que ya no me debe ir. Qué vergüenza. La Biblia afirma que Dios no cambia. Y que no se debe añadir o quitar a la palabra del Eterno que tampoco cambia. ¿Cómo podemos tener un balance y tener una fe firme en un mundo cambiante? Va a ser una respuesta tal vez no muy satisfactoria. Dios no cambia. Eso estoy de acuerdo. Pero la Biblia no refleja todo lo que Dios quiere decir. La Biblia es un constructo de personas en autoridad religiosa que, como estamos viendo acá, tienen agendas personales. Entonces, realmente no todo lo que la Biblia dice viene de parte de Dios. Entonces, no sabemos tampoco si esa máxima, esa aclaración, ese puntito donde dice, si te quitas, quitan tu nombre del libro de la vida y si le agregas te caen todas las plagas. Eso viene en Apocalipsis, pero desde la Torah viene también. No sabemos si eso realmente lo dijo Dios o si viene de parte de las personas cuidarse las espaldas de que no venga alguien y ponga algo que no les convenga. Y decirles, Dios te va a castigar y por eso, como la gente tiene miedo de Dios, entonces, pues ya lo hicimos. La gente va a aceptar todo lo que digamos. Por eso le digo, no todo lo que la Biblia dice es escritura. Tenemos un video que se llama El mayor error de traducción de la Reina Valera. Búsquelo, por favor. Puede ayudar mucho a lo que quiero decir. Dios no cambia y nuestra fe siempre debe estar puesta en Él. Y debemos leer la Biblia y debemos buscar su palabra en la Biblia, pero no todo lo que la Biblia dice viene de parte de Él. Es triste, pero es cierto. Voy a concluir aquí. Te voy a decir por qué es que fue complicado para mí, como hombre, todo esto. Fue complicado porque muchas personas dijeron que nos amaban. No a él, me gustan sus enseñanzas, yo quiero ser parte del remanente. Esa parte no es la relevante. Pero había muchas personas que decían, yo los amo, yo los aprecio y que constantemente nosotros también estuvimos esa confianza, ese cariño. Que simplemente nos escucharon hablar algo que no les gustó y empezaron a darnos la espalda. Usted no escuchó el borlote fuerte cuando el señor aquel habló mal de nosotros. Eso fue en julio. Pero yo desde enero había hablado con personas de los hermanos que nos acompañaban en las porciones de la Torah. Tres semanas completas, de cuatro o cinco horas, estar con ellos, platicando, compartiéndoles lo que estábamos aprendiendo. Tuvimos comentarios a favor, comentarios en contra y se respetan y se aceptan y sin dudas. Pero hubo personas de ese mismo marco, anduvieron cuchicheando entre los demás diciendo, yo no estoy de acuerdo con Eliud. ¿Qué te parece? Tú tampoco estás de acuerdo. Y todos los días andaban preguntándole a todo mundo. Y tristemente yo me enteré de eso. Se hizo un chisme fuerte que a mí me dolió, pero como no se imagina. Porque yo no soy una persona chismosa y me cae bien gordo los chismes y las mentiras. Yo entiendo que no estén de acuerdo. Yo por eso me tomé el tiempo de explicar. Por eso cuando salí públicamente en enero del 2022 a decirle, voy a cambiar mi manera de predicar. En ese video de Reset capítulo 5, lo primero que dice ahí es, no pongo como responsables a las personas que han visto ustedes en las porciones de la Torah de lo que voy a decir. Si usted me ve a mí, me está escuchando a mí. Y si tiene algo que decirme de lo que estoy hablando, díganmelo a mí porque yo le voy a responder. Porque tal vez a ellos no todos están en el mismo sentir. Y eso es bueno. Esa parte a mí fue lo que me hizo sentir traicionado. Que personas que se les dio la puerta abierta, se les abrió el corazón. Y que nos dijeron que no estaban de acuerdo, que respetamos absolutamente, no hay problema. De verdad que sí lo hacemos. Luego fueron con otras personas que estaban escuchando también con quienes también tuvimos esa atención a todos. Y les empezaron a meter ideas en la cabeza. Y esas otras personas no tuvieron la cara de venir con nosotros a decirnos, ¿Sabes qué? Estamos pensando y reconsiderando esto porque aquel nos dijo esto. O simplemente no estamos de acuerdo. Hubo personas que hicieron daño, metieron ideas y chismes en otras personas. Esas otras personas tampoco se acercaron con nosotros. Y de repente, del 100% de personas que estaban cerca de nosotros, el 80%, salió como que ahora nosotros andábamos haciendo cosas malas. Maldijeron a mi hija. ¿Usted cree que yo voy a estar a gusto con todo eso? Y aún así nosotros dimos la cara. Usted escuchó tales a familiares míos hablando mal de mí. Y dándole una idea a usted de quién era yo. Y yo dando la cara. Y lo peor de todo, yo ignorante. Cuando me doy cuenta de muchas de esas cosas, imagínese qué se siente. Lo que rompes de la imagen de una persona públicamente no se puede quitar. Usted hasta el día de hoy me ve con un estigma de este, este está medio loco. Aunque usted esté de acuerdo conmigo, no deja de verme con un poquito de, ay, el youd ya no es como antes. No soy como antes por muchos aspectos. No soy como antes porque el eterno fue cambiando mi corazón a cosas mucho más hermosas, más profundas y está muy bien. Eso es hermoso. Pero también no confío como antes. Y eso es triste porque quisiera uno tener esa paciencia y esa confianza. No se puede porque ya no sabes realmente con quién estás platicando. Esto que dicen aquí. Deberías pasar la página, se nota que sigues resentido. Pon en práctica lo que predica sobre el amor y perdón. Sigue repitiendo ese episodio en tus videos. No puedo. Porque lo que usted me dice aquí, me dice literalmente lo que no debemos hacer. Eso que usted dice es la respuesta estándar de la mayoría de las personas es, ya perdona. Y no digo que no perdoné, porque lo he hecho y públicamente lo he dicho. Pero yo soy una persona que da la cara públicamente y que trato de enseñarle a los demás. Por lo tanto, uso mi ejemplo. Así es que si no le gusta, no me escuche, no se apure. Y ya para cuando pasa el tiempo y este señor dice las cosas, ese ni me afecta. No era ni mi amigo. Lo que me molestó de ese señor fue que se atrevió como si fuera Dios a decir lo que dijo. Y luego toda la gente de burros le hicieron caso. Y entonces sí se vino peor. Porque todos los que para ese entonces habían dicho cosas de nosotros en nuestro círculo más personal, ahora sí se sintieron bien libres. No, pues como ya lo dijo aquel, nosotros también. Y fue una vergüenza. Mi esposa estaba embarazada. Mi esposa salió embarazada en febrero. Nuestra hija nació en noviembre. Nosotros no le dijimos a nadie durante todo ese año que mi esposa estaba embarazada. No pudimos disfrutar públicamente ese embarazo y compartirlo. Porque sabíamos que en el momento en el cual nosotros le decíamos a usted, mi esposa está embarazada, iba a haber muchos comentarios bonitos. Pero esas mismas personas, si nosotros simplemente veíamos los nombres de esas personas, habían sido las que el día anterior habían dicho que yo era un hereje, una apóstata y un falso maestro. Y que me iba a morir. Y que mi hija se iba a morir también. Y mi esposo también. Porque yo sé que las personas son así de hipócritas. Porque lo son. Debido a eso, nos callamos la boca. Fue triste. Fue doloroso. Fue bien fuerte. Yo dije, yo ya no quiero saber nada. Con todo respeto, yo no quería saber nada de usted. Pero fuimos creciendo. Fuimos pasando el tiempo. Y el eterno nos hizo pasar un proceso fuerte. Del cual el día de hoy le doy gracias a Doné que lo pasó. La gente que no sabe. Que nada más habla porque sí. Dice, no has perdonado. No. Su servidor ha madurado. Y es muy importante. Yo no me voy a sentir mal de decirle cómo pienso y cómo me he sentido. Si eso le puede ayudar a usted. Si usted piensa que eso significa que yo estoy resentido y dolido y todo eso. Pues piense lo que quiera. Pero ya nunca más voy a yo actuar como actué antes. Creyendo y sometiendo la cabeza. Nada más diciendo, pues ahí hay que sufrir. Porque ¿sabe qué? Yo sé que soy uno. Yo sé que hago la diferencia para muchas personas. Y yo sé que si me escuchan a mí. Dar la cara. Y ser valiente. Y levantarme. Les va a ayudar a ustedes a no hacer ese sometimiento a personas que nada más se aprovechan de ustedes. Si lo hago por mí. Por mi esposa. Mis niñas. Lo hago también por usted. Ore por mí. Con eso me ayuda mucho. Si tiene un hijo o una hija que tiene un llamado fuerte como yo. Fuerte de vivir solamente por el eterno. Y le ve sufrir cosas bien feas. Usted le va a doler su alma. La esposa de su hijo. El esposo de su hija. Van a saber el llamado. Yo sé mi llamado. Mi llamado es estar aquí con usted. Públicamente dar siempre la cara. Esto es lo mío. Y si yo pudiera físicamente estar con usted. Con usted lo estaría. Justamente debido a que es el eterno. Utilizando mi vida. Para poder dar un testimonio. De cómo él se manifiesta en la vida de los demás. Es que no me callo de decir lo que el eterno ha puesto en mi vida. Lo que he pasado. Lo que he vivido. Los errores que tengo. Que he tenido. Y las cosas buenas y malas que han pasado. Porque sé que son para edificación de los demás. He tomado como mía una palabra en la Biblia. Que no la quisiera tomar. Pero ahí está. Y es el profeta Isaías diciendo que él y sus hijos son oráculos vivientes para la casa de Israel. Y lo sé. Porque mi esposa y yo. Cada vez que vivimos algo. El eterno siempre nos tiene que mostrar algo. Para después hablarlo y públicamente. Decir algo que ha pasado en nuestras vidas. Y eso resulta que la respuesta de la gente es. Nosotros lo estamos viviendo también. Y por eso entendemos que lo que vivimos nosotros. Lo vivimos. Porque quiere el eterno mostrar algo a los demás. Yo sé mi llamado. Yo sé perfectamente. Quién soy. Qué gran responsabilidad tengo sobre mis hombros. Y eso no lo rechazo. Ni lo reniego. Lo agradezco. Porque yo quise ser la voz de los que no tienen voz. Entonces es difícil. Cualquiera que viene me dice. No digas. No hables de lo que has vivido. Solo predícame la Biblia. Le digo. Vaya y búsquese a otra persona. Aquí le voy a hablar de lo que hemos vivido. Porque lo que hemos vivido. Lo que hemos creído. Lo que hemos sentido. De lo cual nosotros tenemos testimonio vivo. De eso hablamos. Para que tenga valor lo que hacemos. Porque si nada más le hablo teoría. De lo que yo creo. Y lo que se me ocurre. De eso se hay un montón. Ha sido difícil hablar cosas diferentes. Porque te enfrentarás a una maquinaria. Creada específicamente. Para proteger una ortodoxia. Hablar cosas distintas. No te va a enfrentar solo con las personas. Te va a enfrentar con las autoridades. Y el espíritu detrás de esas autoridades. Dominando la mente de la gente. Decir las cosas como son. No nada más te enfrenta al rechazo de las personas. Porque tienen disonancia cognitiva. Te enfrenta a eso. Más el adoctrinamiento de la religión. Más. Pero aún. Si hay una autoridad verdaderamente con poder. De hacerte mucho daño. A mí no me hicieron daño. Lo que hicieron conmigo es señalamiento. Y ya. Si yo me hubiera estado oponiendo. 500 años atrás a la iglesia católica. Me hubieran matado. Gloria al Eterno. Hoy vivimos en países libres. Donde podemos expresar. Nuestras opiniones. El único ataque que recibimos. Es un ataque de un señalamiento. Y una ostracización. La gente te deja de hablar. Y te deja de ver. Y te habla mal. Y te marca para siempre. Pero no atentan contra tu vida todavía. Gloria a Adonai por ello. Dice la palabra en el Salmo 91. Que ninguna plaga nos va a tocar. Porque nosotros estamos protegidos por Adonai. Tenemos una encomienda que hacer. Hace mil años le rogué al Eterno ser la voz del que está sin voz. Y hoy que estoy años luz del pueblo en que oré a Jesús. Es un deleite el peso de la cruz. Poco sabía. Pero adentro ardía el fuego que nunca se apagó. Me desean flojo porque nunca mis ojos anhelaron lo que el mundo me ofreció. Y por eso mis carencias no las vi. Preferí mirarte a ti. Si soy fiel en lo poco estaré ante ti. Tu promesa la hice mía. Y a tu voz yo me rendí. Y si me envías hacia el norte. Y si me envías hacia el sur. Iré sonriendo. Iré cantando. Iré cargando en mí la cruz. Y si el camino al que me envíes. Me dirige hacia la luz. Buen siervo fiel. Sé que oiré. Paso a paso lo que era rechazo. Se tornó en admiración. Más siervo inútil soy que solo hice mi misión. ¿Cómo podría robarte adoración? Si quisiste hacerme así. Aún a pesar de mí. Eres el alfarero y hay lodo aquí. Por favor sigue moldeando lo que no te guste a ti. Y si me envías hacia el norte. Y si me envías hacia el sur. Iré sonriendo. Iré cantando. Iré cargando en mí la cruz. Y si el camino al que me envíes. Me dirige hacia la luz. Buen siervo fiel. Sé que oiré. No alcanzaba a ver. Que mi inconformidad y frustración. Eran tu creación. Para hacerme obedecer el diseño de mi ser. Y si me envías hacia el norte. Y si me envías hacia el sur. Iré sonriendo. Iré cantando. Iré cargando en mí la cruz. Y si el camino al que me envíes. Me dirige hacia la luz. Buen siervo fiel. Sé que oiré. Buen siervo fiel. Sé que oiré. Buen siervo fiel. Sé que oiré. Buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Gracias.